I don't know if you're the one ¿Cómo están amigos? Yo soy Sasuke y es que vengo a traerles buenas noticias Noticias que holala nos van a sorprender a todos Y es que por fin Epic Games ha terminado completamente toda la temporada 8 Ya hizo los cambios, ya hizo los ajustes, ya está todo perfecto, ya está bien alineado Y es que hay solo pequeños cambios que van a darse al final de la temporada Como por ejemplo puede ser un nuevo mapa y así Pero los cambios, los ajustes dentro del juego ya están hechos, ya son públicos Y ahora les explico un poco acerca de todos ellos Uno de los cambios dice Se ha confirmado que los que hayan conseguido el pase de batalla de la temporada 8 Con los desafíos de horas extra Tendrán un descuento en el pack principal de pase de batalla de 950 pavos Esto quiere decir que ya está actualmente el descuento de los que hicieron los desafíos Ya se llevan el pase de batalla de la temporada 8 completamente gratis Ese es el primer cambio que dieron y es que de verdad es la buena noticia para todos Así que ahorita todavía están a tiempo Tienen hasta el miércoles en la noche terminar sus desafíos Y conseguir ese pase completamente gratis Ahora, eso es muy importante y es algo que es muy controversial Es el segundo cambio Los aviones serán removidos del comienzo de la temporada 8 Así que no va a haber aviones en la temporada 8 Al menos me quiero imaginar la primera semana Van a quitar todos los aviones del aeródromo, de los puestos de Vesta O sea, completamente cero aviones en todo el mapa Es algo que estaban muy felices de haber metido en la temporada 7 Pero lo quitan luego, luego la temporada 8 No sé, creo que a la comunidad no le agradó la idea de los aviones Y por eso es que lo están quitando Es una idea mía No soy el dueño de la verdad Así que ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Por qué creen que Epic Games haya quitado los aviones al inicio de la temporada 8? Pero bueno, vamos con la siguiente Dice, la primera palabra que va a describir la temporada 8 ha sido Bananas Así es, Bananas De seguro dijeron Season 8 is Bananas O sea, asombroso Banana Así es la temporada 8, una banana asombrosa Completamente Esas palabras Como Epic Games describe su propia temporada Bueno Sigamos con esto Dice Se está trabajando en un sistema Ranked Por fin Por fin, señores Ya tenemos un sistema Ranked O se está trabajando en un sistema para por fin tener clasificatorias Le vas a poder clasificar y saber en qué nivel de rango estás Qué tan bueno eres Qué tan malo eres Qué tan flan eres Entonces Por fin, por fin Después de tanto tiempo Primero empezaron con los torneos Y ahora el sistema Ranked Yo creo que es una de las cosas que A muchos les va a gustar Y eso va a ayudar mucho a la comunidad Por el hecho de que va a encontrar O va a emparejar las partidas Con personas de la misma habilidad Eso está bastante bien Porque entonces Si eres Caramelito Vas a jugar con Puros Caramelitos Si eres Intermedio Con Puros Intermedios Si eres un Crack Con Puros Cracks Entonces te van a medir con alguien de tu tamaño Está bastante bien Siguiente Se añadirá una opción para desactivar el desenfoque por movimiento en la temporada 8 Yo cuando lo leí dije What the fuck Qué es esto Qué está sucediendo Qué es esto del desenfoque Y yo creo que a todos nos agarró en curva Pero bueno Les explico un poco Aquí dice que se está desactivado por defecto O bueno Va a empezar la temporada 8 Con el desactivado El desenfoque por movimiento Entonces va a ser algo que podamos habilitar No sé por qué nos gustaría Habilitar un desenfoque A lo mejor le da un look al juego muy bueno A lo mejor realmente Están metiendo la pata otra vez Pero bueno Algo bastante Bastante nuevo e inusual Se podrá decir así Siguiente punto Cambios en los sonidos Muchas armas Pasos O incluso sonidos Dentro del mapa Serán ajustados Se describen en Reddit Pero son demasiados Estuve leyendo la nota en Reddit Acerca de qué es lo que quieren hacer Cómo es que lo quieren cambiar Y es que quieren volverlo Un sonido mucho más Envolvente Bueno les explico un poco Leyendo la nota Y viendo cuáles son los cambios Que quieren dar Los pongo un poco en contexto Normalmente cuando tú juegas Foreigner con audífonos Distingues un poco los audios Que vienen dentro del juego Pero a la par Si no ando de izquierda a derecha Lo que quieren hacerlo Es hacer un sonido 2D Que suene distinto Que suene distinto Del lado izquierdo Tanto como del lado derecho Ejemplo Que suene bastante bien Si el enemigo viene Del lado derecho Si viene del lado izquierdo Actualmente Si es un sonido Que yo podría decir Que si es bastante bueno Si alcanzas a distinguir De dónde vienen Pero que se hayan enfocado A darle un toque Más útil Para que tú lo puedas hacer Todavía Más Este Predecible Yo creo que está bastante bien Ese trabajo que están haciendo Pero las personas Que realmente vamos a disfrutar Más de este tipo de cosas Somos los que tenemos Audífonos O Headsets Entonces Yo les recomiendo Que si no juegan con audífonos Lo intenten Porque de verdad Es un parote Yo creo que es más De escuchar este juego Que de ver Para saber exactamente De dónde vienen Cómo vienen Y entonces Estar más preparados Entonces Este cambio está Muy 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 interesante Me gustaría saber Cómo es que Nos quieren envolver En este Estos nuevos sonidos Dentro del juego Pero vamos con la siguiente Se está trabajando En un sistema Para que las compras Accidentales Dejen de ocurrir Es muy gracioso esto Y de verdad Me causa un poco de gracia Porque Justo antes de leer la nota Acaba de comprar Un pico accidentalmente Quería poner El sonido del pico Para ver cómo era Si valía la pena o no Y sin querer lo compré Y entonces me quedé Como de diablos Neta Neta compré el pico Sin querer Y pues todavía Tenía devoluciones Entonces sí lo pude regresar Entonces Es bastante sencillo Cómo se trabaja En este sistema Lo que tienen que hacer Es una autorización De dos factores Tú normalmente Pones el pico Y luego le pones comprar Y ya se compra Entonces lo que tienen que hacer Es muy sencillo Nada más tienen que poner Una autorización De segundo plano ¿A qué voy con eso? Tú llegas Y pones el pico Una vez que pones el pico Le pones comprar Y una vez que le pongas comprar Que diga Estás seguro Que quieres comprar Y ya con eso O sea Ya sería muy difícil Que en tres pasos Todos acertaran Para que tengas Una compra accidental Entonces no es muy difícil Pero ahí están trabajando Para eso Y gracias Se aprecia Yo la cagué El día de hoy Así que Gracias realmente Vamos No hay planes De traer vuelta La Double Pump La doble escopeta Eso es algo Que a muchos Les va a gustar Y a muchos Les va a disgustar Hay mucha parte De la comunidad A la cual Le encanta La Double Pump Le gusta mucho La Double Pump Pero viendo Como están Estos planes No parece Que vaya a regresar Pronto Entonces Pobrecitos De las personas Que son muy escopeteras Yo en lo personal Siento que es útil Si El tener una escopeta Pero la Double Pump Era un abuso Era un abuso Muy grande Todavía me tocó Jugar con ella Y estaba muy roto Entonces Por una parte Está bien Porque está equilibrado El juego Pero pues Hay muchas personas Que les gusta eso Que tener un poquito De desequilibrado Entonces Pues La comunidad Opinó Y yo creo Que la Double Pump No viene Siguiente punto Se tiene en mente Traer de vuelta Algún lugar Que ha sido eliminado En temporadas Anteriores Ulala Señor francés Dios mío El mapa Ha tenido Una evolución Tan grande Que de verdad Hay muchas zonas Que estarían muy Padre tener Yo en lo personal Conociendo un poco Cómo va esto Y sabiendo Que han habido Listas de juego Inclusive para esto Yo creo que regresaría Cacería o colesterol Por el hecho De que siempre Estaba como que El señor tomate Contra la hamburguesa Entonces Yo creo que Es una de las cosas Que tienen que regresar Porque los identifica Mucho a ellos Con su trabajo Ya puede que Regresen más lugares O que no sea ese Pero pues yo creo O mi intuición Me dice que va a ser ese Algo me dice Ya veremos Al inicio de la temporada 8 Siguiente Epic Games Está trabajando En un vehículo Personal Parecido al ATK Eso quiere decir Que ya La patineta No va a ser El único vehículo Personal Entonces Va a haber más cosas Debe de estar interesante Que es lo que tienen en mente Así que Yo que me imagino Un carro Chiquito de uno Ha de ser como No sé De esos carritos Eléctricos Para los niños Chiquitos Como los Power Wheels Estaría muy gracioso Ver a los personajes Montados en un carrito Así de chiquito Nos quedan nada más Tres cambios Muy significativos Uno No planean Traer de vuelta Las camas elásticas Eso lo piensan Dejar para patio de juegos Y para jugar Nada más Luego Las lapas Ahora harán daño A la pared Eso va a ser Que los limiten Un poco más Y se está pensando En traer Retículas Personalizadas Vaya cambios Amigos Vaya que nos dejaran Con muchas cosas Bueno amigos La partida acaba de terminar Estos son los cambios Que tienen la temporada 8 ¿Qué les parece a ustedes? Yo soy Sasuk Y espero que se puedan suscribir Para que tengan aquí Toda la información De la temporada 8 Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Chau Chau